hoy estamos aquí con el push 3 stand alone y quiero enseñaros un poquito de funcionamiento porque me parece una máquina increíble la gente de hable tomela ha dejado por un mes así que vamos a probarla y quiero que le deis bien de apoyo a este vídeo para poder seguir haciendo más contenido vamos a hacer un beat utilizando un sample luego le vamos a añadir una batería y luego intentaremos meter una melodía a ver qué tal sale he cogido un sample de splice para que cualquiera pueda descargarlo os voy a dejar el nombre por aquí esto responde a una de las preguntas que me dejasteis en los comentarios así que ya sabéis si queréis dejarme cosas en los comentarios que yo voy a seguir haciendo vídeos para vosotros vamos a añadir un sample nos vamos a user library y ese es el sample que escogí cerramos aquí nos vamos a la pantalla principal donde tenemos el simple que se ha puesto automático cuando tú lanzas un sample automáticamente tienes un simple vale aquí en vez de modo classic vamos a cambiar a slice in vale en slice vamos a poner slice slice by region y luego vamos a poner cuántas regiones vamos a poner 16 vale yo normalmente me gusta tener más opciones que 8 y suelo coger 16 accedemos al simple y tenemos aquí más características que más necesitamos ajustar pues a mí siempre me gusta tocar un poco el traspose vamos a ponerlo a 3 una vez tenemos ajustado el traspose yo me iría a seleccionar una envelope que nos quitase un poco esos los clics del inicio ah 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 Esta es la manera de secuenciar que tiene Ableton Seleccionas un sonido Y lo marcas aquí en el sequencer Aquí el cuantáis, lo ponemos a 16 Vale, ya tendríamos algo super Básico creado Vamos a intentar meterle una melodía más Voy a ver si sigue grabando Sigue grabando, sí Y vamos a meter un instrumento, ¿cuál? Pues... Weave table Vamos a meter un piano clásico Ahora lo importante es que escojamos la misma escala ¿Cuál era fa mayor? ¿Fa menor? Yo creo que era fa menor Vale, pues vamos a dejarlo así Vamos a comprobarlo todos modos si era mayor o menor Mayor, ¿eh? Lo hemos convertido nosotros un poco menor Pero vamos a ponerlo aún así En mayor Yo creo que era una escena de grabación ¡Vamos! Vamos a ver el otro Me gusta así, simple, vamos a crear eso, pero bien hecho ¿Cuántas? Lo dejamos en 16 Hemos tenido algún fallito de tocar así tan a lo loco, pero se puede corregir Así que vamos simplemente a seleccionar la nota y a mover la posición Y por aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado Es un recorrido muy rápido por cómo samplear Cómo hacer una batería, tanto secuenciarla como grabarla Cómo añadir una melodía dentro de la misma escala Y trabajar un poco con una canción, una jam medio improvisada Que luego ya irá evolucionando Si os ha molado, darle apoyo al canal Que la gente de Ableton me ha dejado el push 3 durante un mes Algo increíble Gracias a Ableton no tengo ningún compromiso con ellos Y simplemente me lo han mandado que les engancen mis vídeos en mis redes sociales Podéis ficharlos por aquí Darle like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo